Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con uñas, pero antes queremos invitarlos a que se suscriban a este canal y hagan parte de esta gran comunidad. Un sueño con uñas se asocia con el agarre de ciertas cosas, ya sean tangibles o intangibles. La variedad de uñas o su relación con otros elementos en tu sueño puede sugerir la forma en que te aferras a la vida. Este sueño puede significar tu agarre en ciertas cosas como por ejemplo tus relaciones, tus trabajos o incluso tu propia vida. Profundicemos un poco más con este sueño. Si en el sueño tienes una lima de uñas y sueñas que alisas tus uñas, entonces sugiere que estás preparándote para dejar atrás tus soluciones pasadas, es decir, esos problemas que te han estado persiguiendo durante varios días. Demuestra que estás más enfocada en mejorar la forma en que resuelves tus problemas. Si solo ves la lima de uñas y no haces nada con ella, entonces tu inconsciente te está advirtiendo que has sido duro con tus relaciones y con tu esfuerzo. Debes dejar de cuestionar tanto a las demás personas y dejar de cuestionarte a ti misma. Si en el sueño hay un esmalte de uñas, este puede ser de diferentes colores, pero cada uno de ellos significa colectivamente que tus métodos actuales, sean cuales sean, destacarán en tu memoria. Si otras personas en tu sueño ven tu esmalte de uñas, esto puede ser que hayas sido innovador últimamente y que próximamente tus compañeros de trabajo resaltarán todas tus ideas. Pulirte las uñas en tus sueños, sugiere que tu creatividad innata te ayuda a concentrarte en hacer tus cosas. También significa que estás mejorando tus talentos hasta el punto de sentirte maravillada por ti misma. Si el color que usas es transparente, entonces significa algo bueno porque estás estableciendo una tendencia que otros seguirán. Si pules con colores brillantes, significa que has incorporado diferentes energías para hacerte destacar y también puede significar que tu creatividad está despertando de su letargo. Si sueñas en un spa arreglándote las uñas con otras personas, significa que te sientes cómoda con tus relaciones actuales y no te preocupa en absoluto tu trabajo actual. Tienes la intención de tener una disposición y enfoque relajado en algunas cosas para que te sientas cómoda. Puede significar que disfrutarás haciendo tu tarea sin notar que ya la has hecho, porque te sientes cómoda con ello. Si estás usando uñas falsas en tus sueños o uñas de acrílico, significa que las cosas no son lo que parecen. Debes buscar en las personas cercanas y tratar de identificar alguna personalidad que tal vez te pueda hacer daño en el futuro. Esperamos entonces que te haya gustado este video, que hayamos resuelto tu duda, te invitamos a que sigas explorando en el canal cientos de videos acerca de lo que significan muchos sueños, significado de números, colores, etc. Te invitamos también para que nos escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente y suscríbete a este canal para que sigas al tanto toda la información que subimos a diario. Que tengas un gran día.